Y hablemos de las secuelas de la tormenta de ayer, precisamente a estas horas cayó una fuerte tormenta. Antes teníamos el reporte de la feroz tormenta también que azotaba a la ciudad de Encarnación, causando ahí destrozos hasta que ese temporal llegó aquí a la capital del país. Cae la primera gota en Asunción, Gran Asunción, Departamento Central y otras ciudades importantes y ya se te pone el pelo de gallina, la piel de gallina, se te paran los pelos. ¿Por qué? Porque se convierte en una trampa mortal nuestra ciudad. No solamente las calles están en tan mal estado, sino también todo el sistema de desagüe cloacal. Por eso prácticamente se inunda más rápido y todo se convierte en algo más peligroso. La tormenta hizo que la ciudad colapsara. Se inundara. Se inundara. Estamos prácticamente acostumbrados a esto, pero no nos termina de sorprender lo mal que se encuentra. Exactamente. Estamos a mil años de países que tienen, diría, hasta incluso la mínima infraestructura para este tipo de eventos. Una ciudad que cada vez tiene más calles asfaltadas. El agua corre mucho más rápido. ¿Esto es ciudad lente? Sí, porque no solamente en Asunción y en Encarnación la tormenta fue tan fuerte, sino también en Alto Paraná, en Caguazú, en Coronel Oviedo. Muchas ciudades se vieron afectadas. De hecho que en Ciudad del Este, digo bien, el lago de la República, muy conocido, un lugar turístico, se desbordó. El yacaré caminaba allí por esta doble avenida. Exactamente. Asustando, obviamente, a las personas, tratando de recalcular dónde estaba el lago originalmente para poder volver hasta este sitio. A su hábitat. Exactamente. Bueno, estas imágenes corresponden a la ciudad de Asunción y, por supuesto, cuando empieza a llover ya pensamos en los raudales. Y también, por supuesto, la lluvia trae aparejada el corte del suministro del servicio de energía eléctrica. En este sentido, desde ayer están sin energía eléctrica hasta ahora algunas zonas de San Antonio y Villa Elisa. 83 alimentadores de media tensión a consecuencia del temporal cayeron, afectando a unos 700.000 usuarios o 700.000 personas del departamento central de esos 83 alimentadores. Dos líneas de 23.000 voltios faltan reponer todavía. Y el servicio de agua potable que se resintió también. De hecho, la ESAB comunicó que en el transcurso o que para esta noche no estableció hora va a reponer en su totalidad el servicio de agua potable. Prácticamente la ESAB tiene tipeada esa nota, ¿verdad? El informe que emite a través de redes sociales de manera oficial cada vez que hay un temporal se va a la luz. Ellos automáticamente ya suben esa justificación o ese informe de que se está trabajando porque obviamente se vio afectado el suministro de agua cuando se vio afectado el suministro de luz. Pero ¿qué pasa con la luz? Todavía no llueve y ya se va la luz. Apenas soplan los vientos. Apenas una ráfaga que vos decís, ¿será que va a llover? Se va la luz. Increíble. La tormenta todavía no llegó y ya no tenemos luz en muchas ciudades. Y también la lluvia nos demuestra lo mal que se realiza en algunas obras. La falta de cálculos, error de cálculos. No sé si es la utilización de materiales inapropiados. Aquí está, Costandena Norte, que todavía ni siquiera se inauguró. Nueva, nueva. No tiene un año. No tiene un año. Ahí está. Se hundió. Hablan de un deslizamiento de material. Obviamente, y se nota, ¿no? Hace falta que los técnicos de la empresa contratista nos digan que hubo un deslizamiento de material. Pero un deslizamiento de material en una zona que de hecho es un cauce natural, porque ese es un cauce natural del arroyo emburicao. Ahí entra la duda. ¿Cómo los ingenieros no hicieron los cálculos para establecer los pilotes en ese sitio y prepararlos como para aguantar la embestida del agua? Y no solamente los cálculos reales, sino también la sobredimensión de estos cálculos, porque hay que tener en cuenta que cada vez llueve más, en menor tiempo. Y estas aguas vienen también con una fuerza diferente por la cantidad de basura que arrastra. Obviamente que además de hacer los cálculos reales, hay que sobredimensionar este tipo de obras, porque ante la pequeña lluvia que tenemos, que tuvimos ayer, que si bien fue importante, en poco tiempo llovió demasiado, una obra de esta magnitud, del costo que tuvo esta obra, no puede desmoronarse en una zona en la que por lo general hay gente caminando. Y esta vía de salida a la avenida Artigas va a estar clausurada por al menos 48 horas. De hecho, un poco más tarde de reportarse, de encontrarse, este enorme pozo o deslizamiento de material, ya gente del MOPC estuvo trabajando junto con la empresa contratista. Y ni hablar a nivel de la capa asfáltica, porque hay varios puntos, sobre todo esto ocurría en el microcentro, en donde el asfalto se dio por completo. Ahora, uno corre permanente peligro en su andar diario por las distintas calles de Asunción debido a los baches que sorpresivamente te aparecen. Pero uno deja estacionado su vehículo, va al lugar donde tiene que irse, a hacer sus trámites o lo que fuese, y después, ¿quién iba a imaginarse que su vehículo que dejó estacionado va a venir a encontrarlo en un pozo? Claro, vos estacionás, te bajás o manejás, escuchás música y te traga el asfalto, así. Literal, te traga el asfalto. Entre un minuto y otro, te traga el asfalto, nadie se hace responsable. Si fuese un auto de menor porte. Caía por completo. Quedaba en el pozo. Pleno microcentro de Asunción. Independencia Nacional y Presidente Franco. Tuvo que venir una grúa. Que tampoco sabía ni siquiera cómo alzar el vehículo, porque no tenía sobre qué soportar la parte trasera de la grúa, que por lo general meten por debajo del vehículo, pero por debajo no hay nada. No, hasta que ya en horas de la tarde, personal de la Municipalidad de Asunción empezó a cerrar, a lo que sabemos, a tapar baches. Que con la siguiente lluvia vuelven a aparecer. Y por supuesto, tenemos que hablar de las casas que se derrumban. Una mujer de 74 años milagrosamente salvó la vida, se le vino el techo encima. Ahí están las imágenes. Se quedó sin casa. Se quedó sin casa. Personal de Emergencia Nacional, después de ver lo que pasaba con esta familia a través de los medios de comunicación, se apersonaron. Y nos imaginamos que a estas horas llevaron ya la asistencia que corresponde. Y también en el barrio Virgen de la Asunción, allá sobre Venezuela, Trinidad, también una casa se vino abajo. Afortunadamente, el techo de la casa se vino abajo cuando los integrantes de esa familia, donde la abuela, la hija y los dos nietos salieron del sitio. Se vino la casa abajo, el techo. Toda la familia corre peligro en un punto que se ve afectado por fuertes raudales. Está Alexis con más detalles porque trabaja estas horas en vivo y en directo.